Hay una apuesta clara por el sistema educativo. Desde la Junta de Andalucía no cabe la duda, como han intentado, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno de Podemos, han intentado decir que el Partido Popular y el Gobierno andaluz ha venido a cargarse el sistema educativo, ha venido a cargarse la educación pública, y esa es la mayor mentira que se puede hacer. Esas son reclamaciones que tenían los sectores, y eso es lo que ponemos en marcha. La política al final es esto, es escuchar y poner en marcha las propuestas que los sectores quieren. Es algo tan sencillo como trabajar, no tiene nada de complicado.